Bienvenidos a los resultados del chance domingo 8 de mayo del 2022 El Dorado Noche Paisita Día Noche Chontico Día Día Noche Pijao de oro Sinuano Día Cafeterito Noche La Fantástica Noche El Samán Noche Noche La Antioqueñita Mañana Tarde Tarde Caribeña Día 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 Noche Noche Día Noche Noche Día 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 Día